El día de hoy y el día de mañana para llevar a cabo este décimo primer congreso del verano de Lloraita y que felicitarlos porque decidieron durante este periodo vacacional disponer de su tiempo, el poder generar conocimiento, el poder generar una actividad que les va a ayudar a la transformación integral y que va a reforzar todos sus conocimientos que están adquiriendo en cada uno de los programas educativos en los que están participando. Y me enorgullece ver alumnas y alumnos de la Universidad Michoacana asistiendo a este evento, no porque se trate de un evento de la propia universidad, sino por el significado que tiene la presencia de cada uno de ustedes. El que ustedes estén el día de hoy, me indica que la investigación científica, a pesar de ser una actividad que en muchas ocasiones es invisible, sigue siendo de interés para la comunidad estudiantil. Me enorgullece también presentar el resultado de los más de 500 estudiantes que fueron aceptados este año al verano Nicolaita de Investigación. Cifra que prácticamente implica la asistencia de las anteriores versiones del verano y que hoy, a 11 años de su creación, augura un futuro regresante de éxito. Con este congreso que esta mañana inicia y nos congrega, de esta manera se contribuye en la formación de futuros estudiantes de Focano y por consiguiente de los científicos Nicolaita de Apacánán. Agradezco también el excelente trabajo que está desarrollando en este y en otros aspectos la doctora Yaraví Ávila González, rectora de nuestra universidad, deseando que la investigación científica sea una de las muchas actividades que, estoy seguro, tendrá bien apoyar para el crecimiento de la universidad, de sus profesores y de sus estudiantes. Precisamente tratar de romper esas operaciones artificiales de disciplinas científicas y generar mucho mayor integración intentando abordar los grandes problemas de nuestra universidad. Tenemos mesas con conservación y cambio climático, soberanía alimentaria, salud y bienestar, tecnología aplicada a la innovación, energías y fuentes renovables, materiales, aprendizaje y inversión, paz, justicia e instituciones sólidas de género, ciencia básica y apreciación de la universidad que la vida es un punto fundamental en este congreso. Gracias.